Muy buenos días, me es un enorme placer poder estar otra vez con ustedes esta mañana y poderles pasar este video que con tantas ganas lo he estado queriendo hacer. ¿Por qué? Bueno, primeramente por la planta de la que les voy a hablar. Y la otra parte también es por los saludos personalizados que muchos de ustedes me pidieron. Pero aún los que no me pidieron, les voy a mandar saludos por países también. Bueno, esta mañana les voy a hablar acerca primeramente de Lule. El Lule es una planta ornamental muy bonita que usted la puede tener en el interior de su casa por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué le digo que por mucho tiempo? Bueno, por la razón de que esta planta es muy lenta en crecer. Crece alrededor de 15 a 20 centímetros por año. Imagínese, usted la puede tener por bastantes años en su casa antes de poderla poner en su patio. Esta planta se le conoce como, le mencioné, se conoce como hule, árbol de castilla, castilla elástica, también se le conoce como árbol de goma. O sea que hay muchos nombres de los cuales la gente le da. Pero el nombre que usted le dé en el lugar donde usted es, también es el correcto. O sea que no hay ningún problema en el nombre que usted le dé. Ya que como les he mencionado, a veces los nombres se los damos dependiendo de la característica de la planta. Bueno, esta planta también es del género, fíjese, algo curioso, es del género de los higos. Esta planta da un cartuchito como de fruta que también es comestible. Y también ahí viene la semilla para que usted pueda reproducirlo por semilla. Pero en esta ocasión nosotros lo vamos a reproducir por medio de esqueje que es más fácil para poderlo tener ya de la forma ya más rápida. Y usted pueda disfrutar de este hermoso árbol que es el hule, el caucho, la goma o el nombre que a usted más le guste. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Este, mire, esta que está viendo aquí es los resultados de una plantación que hice anterior. Como siempre les menciono, yo siempre hago antes el ejercicio de cualquier planta que vaya a hacer para ver los resultados. ¿Cuál fue la mejor forma de hacerlo para que usted tenga buenos resultados? Y la forma que yo lo hice es de la forma que yo se lo voy a presentar para que ustedes también tengan buenos resultados y tengan éxito con la reproducción de las plantas que ustedes quieran hacer. Bueno, vamos a presentarles ahorita donde le voy a hacer el corte y también por qué. Muy bien, aquí ya tienen la planta a la que le vamos a hacer el corte y tienen aquí, tengo el contenedor donde vamos a poner este corte, esta planta para que haya una planta nueva. Yo sé que se siente feo hacerle corte a una planta. Como me mencionaron, muchas de mis suscriptoras me mandaron decir, oiga, Chuyin, sentí feo cuando usted degolló a la planta pata de elefante. Pero fíjese que el degüello que le hice fue para su beneficio de ella y para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Le mencioné porque al hacerle eso, la planta se puede hacer más robusta, le salen más hijitos y la planta se pone más hermosa. Lógico, que es lo que vamos a tener nosotros más producción para poder nosotros hacer más plantas y poderlas vender. Si es el caso de que usted está en las ventas de las plantas. Bueno, aquí vamos a presentarles, mire, esta es la planta que hice posteriormente. Mírenla nada más. Ahí está. Ahora, le vamos a hacer un corte aquí. Ahorita le voy a presentar dónde le vamos a hacer el corte. Esta planta ya está bien maciza. Fíjese cómo la corteza ya está más café y arriba ya está más verdecita. Ahora, lo que vamos a hacerle es cortarle donde la corteza ya está más cafecita. ¿Por qué? Porque ahí es donde la planta ya está más fuerte para que pueda enraizar. Vamos a hacerle el corte. Mire, aquí así, en la coyuntura. Fíjese, ahí en la mera, al mero pie de la coyuntura, ahí la vamos a hacer. Deje primero cortarle esta hojita. La vamos a cortar en mero, en mero en medio de la coyuntura. ¿Para qué? Para que quede en raíces las siguientes plantas que van a salir, enraícen allí. Y la planta de arriba que vamos a cortar, ahí mismo va a enraizar. Vamos a cortarle. Ahí está, ya cayó. Como pueden notar, comienza a salir un látex blanco. Ese látex blanco, cuando se seca, se hace como hule. Por eso es de que la planta, me imagino que por eso le pusieron hule, ¿verdad? Porque el látex se convierte como en goma, o en plástico, o en liga. No sé cómo usted la conozca, pero así es como se hace esta plantita. Ahora, ya como le cortamos aquí, aquí le cortamos, entonces lo que va a venir pasando es que aquí van a salir nuevos retoños. Entonces la plantita se va a hacer más, se va a expander, van a salir más cejitos, se va a poner más bonita de lo que es esta planta. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí para poner este esqueje? Si usted quiere, le puede cortar esta hoja, que está aquí. Se la puede cortar, nada más que le presiona hacia abajo, hacia abajo, y ya cae. Entonces, ya tiene listo el esqueje para que usted lo pueda poner. Perdón, se me cayó. Tiene listo el esqueje para que lo pueda poner. Entonces, no tiene, no hay necesidad de ponerle enraizante. Pero si usted tiene enraizante, póngaselo. O sea, lo que va a hacer el enraizante es acelerar el crecimiento de la raíz, ¿verdad? Eso es todo lo que va a hacer. Pero si usted no tiene, no se preocupe. No tiene que ponerle a fuerzas si es que no tiene. Ahora, si usted no tiene enraizante químico, también lo que puede hacer es ponerle canela. La canela le sirve de dos formas. Le sirve para enraizar y también es antibacterial. De hecho, ahorita voy a traer canela para que le pongamos y usted vea también cómo le vamos a hacer. Mira, ya trajimos la canela. Ahí está. Entonces, si usted tiene un frasquito de canela, pues, busca un platito o algo y póngalo ahí para que usted lo tenga listo para que usted vaya a hacer sus plantaciones. No vaya a querer meterlo en el frasco donde lo tiene porque entonces si va a tener problemas con la esposa o usted mismo va a tener problemas, ¿verdad? Vamos a ponerle, mira, aquí está. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle aquí. Ahí está, mire. Lo recargamos un poquito. Para que agarre bien la canela, mire. Mira, agarro bien la canela. Como le menciono, le va a servir para dos propósitos. Le va a servir para enraizar y a la misma vez le va a reservir de antibacterial, o sea que... O fungal, más bien fungal, porque no va a agarrar hongos y se va a mantener la planta muy bonita. Bueno, esta tierra que tengo aquí es una tierra de la que ustedes vieron la vez pasada que preparé los nopales. Cuando yo trasplanteé los nopales y preparé esta tierra, ya tiene perlitas como pueden ver. Miren, aquí están las perlitas. Ya tiene fertilizante y también fue tierra que usé con desperdicios orgánicos de los cuales yo tiro aquí en la casa. Y entonces se los revuelvo. O las plantas también de las plantas que usted saque, que se le echaron a perder o algo, no las tire. Esas también le van a servir como abono para suplantaciones futuras que usted haga. Bueno, vamos a introducirlo. No le voy a hacer el orificio antes, sino que lo que voy a hacer, lo voy a introducir así. Lo vamos a presionar fuerte hacia adentro. Y mire cómo queda. Entonces vamos a presionarle la tierra, como les he mencionado, para que la planta quede bien al contacto de la tierra y así pueda salir la raíz. Mire, así precisamente lo planté la vez pasada y ustedes vieron los resultados de las otras plantaciones que ya he tenido. Entonces se ponen muy bonitas y pues como les mencioné, usted puede tener más producción y pues a la vez se ven más bonitas las plantas. Esta planta, como les mencioné, es para el interior. Por mucho tiempo la puede tener el interior. Y ya después, cuando está muy grande, ya la puede poner al exterior. Esta planta puede llegar a medir hasta 60 metros de alto, fíjese. Entonces, si usted llega a poner plantas en su jardín, no las ponga cerca de una casa, de la casa, sino que póngalas retiradas por lo menos de 15 a 20 metros de distancia. Y si pone otra planta igual que esta, póngala también de 15 a 20 metros de distancia, ya que son árboles muy frondosos y muy poca basura tiran. Fíjese, muy poca basura. Entonces usted puede tener en su hogar una sombra grandísima, un árbol muy bello y pues usted va a disfrutar de él. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Como les mencioné, ahora vamos a mandarle saludos a todos nuestros suscriptores que me lo pidieron, que querían saludos personalizados. Con mucho gusto, aquí se lo vamos a hacer ahora. Y también les vamos a mandar saludos a todos los países. Vamos a comenzar primero con todos los países de los cuales han estado siempre mandándome que quieren saludos y con mucho gusto yo se los hago llegar. Vamos a traer la lista de todos los países de los cuales ven mi canal. Muy bien, vamos a comenzar. Les vamos a mandar saludos al país de Bélgica, Polonia, Guatemala, Francia, Corea del Sur, Alemania, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Australia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Puerto Rico. También está Brasil, Colombia, Chile, Argentina, España, México y Estados Unidos. Esos son todos los países que me siguen, que ven mis videos y de lo cual les agradezco muchísimo ese gran apoyo que me están dando. Y ahorita vamos a pasar ahora los nombres, los saludos personalizados de todas las personas también que me lo pidieron. Ok, vamos a pasar aquí, dice Claudia, María Claudia de Argentina, de Santiago del Estero. Ediel Fuentes, familia Ramírez Velázquez de Puebla, familia Cortés Martínez de Oaxaca, familia Fernández Arellano de Querétaro, Marco Goches de México, Marco Goches de México, Dalia Dañino, Lucy Flores, Berta Salinas, Rosario Bastida y en especial a Infonavid Cachanillas en Tijuana, Baja California. Carmen Martínez y a su hija Carolina de la Ciudad de México, Guadalupe Silva, María Isabel, Hilda Saldaña de Reynosa, Tamaulipas, México, Gaby Sánchez y su hija Gaby y su esposo Nery de Charlotte, Noemí Robles Sánchez de Ensenada, Baja California. A todas, a todos ustedes les mando mis más cordiales saludos y un abrazo a todos los que están viendo mi canal y que me están apoyando y gracias por todos los comentarios que me hacen. Y otra vez de nuevo les digo, todos los que quieran que les manden saludos para el siguiente mes comenzando el mes de septiembre, mándenme, perdón, el mes de octubre, mándenme la petición, yo con mucho gusto se los hago. Y ustedes van a verlo en el siguiente video que va a ser comenzando para el mes de octubre estos saludos. Bueno, espero que les haya gustado este video y gracias por todo el apoyo que me dan. Y recuerde que los saludó su amigo Chuyín, que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.